Han intentado impedir Tu caminar Han intentado ya tu voz parar Han intentado impedir Tu proseguir Han intentado hacerte desistir Tus amigos se levantaron contra ti Y están queriendo a cualquier precio destruirte Acusaciones, murmuraciones para herirte El dolor es grande Mas te veo insistir Marcas de lágrimas yo veo en tu mirar Pero tu rostro hoy Dios lo va a enjugar Llegó la hora en que el Dios se va a levantar Quien lo intentó impedir Veros de caminar Veros de sonreír Quien te hizo llorar Te oirán cantar Quien te quiso callar Tendrá que decir Que Dios es como usted Veros de orar Dios te va a responder Y todos sus planeros También rebosar Te aplaudirán Que un día te falló Tendrá que decir Que tu victoria llegó No te calles No recules No desista Tenga fe Que la conquistas Ya acaban de llegar No hay corrientes Ni demonios Que te atajen Cuando Dios quiere operar El enemigo fue vencido Tendrá que retroceder Usted ya puede decir Nací para vencer Nadie me va a hacer callar Quien me intentó impedir Veros de caminar Veros de sonreír Quien me hizo llorar Te oirán cantar Quien te quiso callar Tendrá que decir Que Dios es como usted Veros de orar Dios te va a responder Y todos sus planeros También rebosar Te aplaudirán Quien ya te falló Tendrá que decir Que tu victoria llegó No te calles No recules No desista Tenga fe Que la conquistas Ya acaban de llegar No hay corrientes Ni demonios Que te atajen Cuando Dios quiere operar El enemigo fue vencido Tendrá que retroceder Usted ya puede decir Nací para vencer Nadie me va a hacer callar Nadie me va a hacer callar Nací para vencer Nadie me va a hacer callar Nadie me va a hacer callar Nadie me va a hacer callar Nadie me va a parar callar Nadie me va a hacer callar